La Policía Uniformada tiene preparado ya su plan de contingencia para prevenir accidentes vehiculares en las próximas Fiestas Patrias. Previo a Fiestas Patrias, carabineros de la provincia de Chiloé salieron a las calles para entregar información especialmente a los conductores respecto a la responsabilidad que tienen estos cuando están frente al volante. En la mañana en una fiscalización preventiva se aplicó el ALCO-TES a varios conductores que transitaban por las calles del centro de la ciudad. ¿Qué le parece este tipo de operativos que están realizando carabineros con el tema del ALCO-TES y todo eso? Yo creo que está bien, siempre hay que controlarlo, siempre hay gente que comete más errores de la cuenta. Ok, ¿y está bien que se haga, que se intensifiquen para esta fecha? Para esta fecha indudablemente que sí. Bueno, justamente carabineros en la prevención de accidentes de tránsito es para que no se consuman droga, alcohol, aunque sean esas pequeñas dosis que la gente a veces usa. Entonces, también estamos para que estén atentos a las condiciones, a la señal ética, usen su cinturón de seguridad, vean las condiciones de su vehículo, no usen el celular si van conduciendo, que se lo pasen al caballero del lado. Todas esas cosas son primordiales. Carabineros, aquí en la provincia, ¿cuentan con el equipamiento para realizar este examen de ALCO-TES? Positivo, positivo. Se cuenta con el equipamiento, no obstante, se refuerza llevando a la persona. Cuando está alterado el ALCO-TES se lleva al servicio de urgencia para la alcoholemia de rigor. Inclusive después de haber dado positivo en el ALCO-TES. Por supuesto. No haya ningún tipo de duda en lo que se está haciendo. Ahora Carabineros, ¿se va a desplegar durante estos días en la provincia de Chiloé? En todas las rutas, en todas las provincias, en todas las provincias y todas las actividades que haya, Carabineros está presente, las 24 horas del día. Ahora, ¿cuál es el mensaje finalmente para los ciudadanos? Bueno, el autocuidado, primero que nada. Y si va con la familia, tenga las condiciones del tránsito. Si va con la familia, tenga cuidado con las condiciones del tránsito. Por otra parte, la policía uniformada señaló que se aumentarán los controles en distintos puntos de las carreteras de la provincia de Chiloé. Todo esto con la finalidad de disminuir la tasa de mortalidad que trae consigo la gran cantidad de automóviles que circulan por las carreteras de nuestro país en fiestas patrias.